Bueno, San Carlos Zun tiene la fiesta patronal el lunes, la Virgen de Lourdes, patrona del templo, de la comunidad, porque San Carlos Zun pertenece a la parroquia de Carlos Borromeo. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un trigo de preparación. Mañana a la noche a las 20 horas la misa y la unción de los enfermos, los que quieran ir, que tengan de 70 años para arriba, pueden ir, se les da la unción de los enfermos. Eso mañana a la noche. El sábado a las 20 horas van a tener una celebración, va a estar una de las catequistas responsables. El domingo tenemos la misa a las 9, también en honor de la Virgen de Lourdes. Y el lunes, lunes 11, a las 20 horas, tenemos la procesión desde la ermita de la Virgen que está a la entrada de la ciudad, la del pueblo de San Carlos Zun, hasta la parroquia. El día 11 de febrero, a nivel universal, es el día de los enfermos. La historia de la Virgen de Lourdes, ya todo el mundo la conoce, la hemos contado un montón de veces. En 1854, el Papa Pío IX, que está beatificado ahora como beato, es un Papa que estuvo en la República Argentina cuando era jurista joven. Habló de la Virgen Inmaculada. Viste que siempre están los herejes. Por los católicos, hay católicos fallutos. Los católicos, lo que les conviene creen, lo que no les conviene, no creen. Y se rieron del Papa, 1854. 1858, el 11 de febrero, la Virgen se aparece en la piba, en la lista de su vida, humilde. No sabía hablar el francés, hablaba el patuado, y cosas por el estilo. Se le apareció la Virgen, ahí en la gruta. Yo tuve la suerte de estar en esa gruta. Tomar el agua, que brotó hace, del 58 y sigue brotando. Bueno, se le apareció la Virgen, el 11 de febrero. Pero no le decía nada quién era. Y recién el día 25 de marzo, cuando es el día de la Anunciación, la Virgen le dijo que no soy de la Concepción. Y desde aquel entonces, hasta ahora, siguen los milagros. O sea, que lo que el Papa vio noveno, hoy viato, había dicho, la Virgen lo ratificó. Entonces, los que no creían, tampoco creen, ¿viste? Que no tienen ganas de creer, no creen, por más que vos veas el milagro. Bueno, es como aquel que discutía, dos que estaban discutiendo, y uno decía que era queso, no tenía jabón. ¿Sabés el cuento? No. Y entonces decía que era queso, y lo puso en la boca y le salía espuma, pero decía que era jabón, que era queso. ¿Viste? Sí, pasa eso. La gente que por más que vos le diga, no va a creer. Bueno, entonces celebramos la Virgen de Luz, patrona del templo y de la Comunidad de San Carlos Sur. Estamos preparando los 50 años del templo. El 30 de junio del 63, el obispo auxiliar de Santa Femos en el Rige Príncipe vino y bendijo el templo. Era un templo pobre, teníamos más que las paredes y el techo. No teníamos revoca, no teníamos hielo raso, no teníamos piso, no teníamos nada, pero queríamos entrar a nuestro templo. Estaba en un saloncito de Galvarini, un día muy feo. Entonces ahora estamos preparando, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo con las autoridades de San Carlos Sur, que también se adhieren, preparando los 50 años del templo, el templo de San Carlos Sur. Vamos a confundir una cosa con la otra. El templo de San Carlos Sur, 50 años.